Luma y yo, de goba de ahí, son algo bonito. Sabes que me voy a llenar loco. Luma y yo, de goba de ahí, son algo bonito. Muy buenas noches señoras y señores, y sean bienvenidos a nuestro mes. Good evening ladies and gentlemen, and be welcome over. ¡Oye! Club Atlántico, Club Atlántico, Club Atlántico. Esta no se ve un elemento placer representarle nuestra fantasia. Tonight, I have a big measure to introduce you, our host, MusicAdance. Para eso nos sucede, por all of you, que ellos son, que ya, que ya, que ya, que ya disfruten. ¡Enjoy! Tú sabes que vengo llegando con mi tumbadito, de goba de ahí, son lento, son algo bonito. Tú sabes que yo vengo negra, si ya, mi padrera, como quiera, yo vengo champeando, yo vengo como santurera. Sabes que vengo llegando con mi tumbadito, de goba de ahí, son algo bonito. Sabes que vengo llegando